Muy buenas a todos, estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Luna Bueno, pues hoy vamos a hacer... Bueno, ya ni les dije que lo de rojo Pues yo he estado pensando mejor en hacerlo Después, otro día, o sea, no es necesario, pero bueno No era necesario hacer el combate contra rojo, así que bueno Así que vamos a... A ir a conseguir el Ibistal Z Aquí está un señor A ver, hola señor Bienvenido al supermercado Ultraganga Gracias por confiar en nosotros Pero bueno, si tienes una cara de pequeñaja, que tira de espaldas Aunque está claro que eres una buena entrenadora Ahora que yo trabajo a tiempo parcial en ese supermercado Sonro en la tope como conmigero Pero me hace mucho frico a un entrenador Conseguí completar el corrido de un ciudad Incluso llegué a ser un poquito más famoso Me conocí como Severino, el experto en nidi Pero luego me casé y tuve hijos Y acepté el gran reto de intentar pagar una hipoteca Ahora trabajo aquí y me preparo para el mayor reto de todos Hacerme mayor y jubilarme En fin, voy a dejarte que te aburre con la historia de mi vida Quiero pedirte una cosa a un entrenador de tanta valor como tú En tiempos había ocho entrenadores con los que tenía una sana intensidad Usaban ocho evoluciones distintas y bien No seré emocionante a rotarte contra ellos Si dices que te vas de mi parte, aceptar a combatir Es más, si consigues a rotarlos Te daré una recompensa por tu gran esfuerzo Si quieres saber algo en concreto de alguno de ellos Pregúntame cuando quieras Sí, pero tengo anotado yo los datos A ver, vamos a ver cuál es el... El primero... El primero es... Bueno, aquí están Bueno, voy a poner esto Si ahí están A ver, yo lo escribí porque lo vi en videos A ver El primero es Vaporeon... Espérame El primero es Vaporeon en la escuela de entrenadores Ok, pues vamos a la escuela de entrenadores que es en Mele Mele Como siempre, pues es experta en Vaporeon Pues aquí ya lo tengo anotado Yo mientras reviso... Bueno, Vaporeon, Flower, Giant, Espion, Umbra, Glation, Lithium y Silver Ok, pues primero Vaporeon Que el primero, pues... Vale, están muy... Muy pobres los... Voy a curarlos Bueno, no No, no los voy a curar El primero es ponerme... Voy a ponerme a Tucanon Porque Tucanon casi ni trabaja Porque tiene recurrente ataca de planta Espérame, déjenme correr Voy a ir a la escuela de entrenadores Ah, por la extrema está en Vaporeon Aquí entrando en la escuela Perdón Ando un poco tonta, pero bueno A ver Bueno Déjame ver Es experta en Vaporeon Bueno, todavía no sale Ok Le va a preguntar a Severino, entonces Pero sabemos que está en la escuela de entrenadores Así que bueno Vamos a volar Así que tengo aquí mi... Esta... Vamos a irnos aquí A ver A ver El primero es Vaporeon Que está en... La escuela de... Entrenadores aquí en LML Así que bueno Bueno, antes grababa con... Con algo, pero bueno Ahora estoy grabando con más... Así con más cuidado y todas esas cosas Bueno, obviamente me interrumpe este señor Pero lo vamos a saltar Sí, sí, sí A ver A ver Severino Como yo estoy tirando un rato sobre el traducto Bien seulsivo ¿Qué pasa?